¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una gran unidad, de hecho ya están viendo en las pantallas, ¿no está tan complicado? ¡Note que híjole! Bueno, a mí sí me costó luego en uno de los stages que... Es que ya sé, yo sé qué pasó ahí. El más chingón en este stage es el Vegeta Super Saiyan 2 que me salió. Ah, sí, ok. Hace sentido. Sí, entonces se me facilitó ahí un poco la cosa. A mí, digo, por daño, obviamente, sin bronca tú me llevaste de calle ahí, pero a mí el Trunks de Tech me hizo bastante paro, ¿no? Que también de entrar en Vegeta's Fabio. ¡Ay, nice! Bien. Pero, 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 pero... La neta sí, yo sí tonteé horrible de los últimos stages, porque estaban deseando conllevar atacantes y no defensivos. Entonces, ya al final, como en el stage 28, cambié al Vegeta Super Saiyan 3, al Vegeta Agilidad de Extremely Awakened, o sea, para que tuviera defensa, porque neta, estaba horrible. Yo, yo de hecho, inicié probando con... Ahorita te cuento todo mi equipo, pero inicié probando con el Majin Vegeta, el de Tech, justo, que tengo Rainbow, pero sí aguantaba y pegaba decente, pero el problema es que los links que tiene con todos los demás no aplicaba. Así, nada. Entonces, estaba muy cabrón poderle dar todas las, las esferas necesarias para que pueda hacer el super ataque. Entonces, lo cambié por el Super Saiyan 3. Ok. Mi pedo es que no lo tenía, o sea, lo tenía creo que en 3 de 15, y no lo tenía Rainbow. ¡Mamaya! Me di cuenta que, que pues no me estaba aplicando tampoco muy chido, y pues decidí, digo, ¡Pfff! ¡Cuántos elder kites y gran kites tengo de sobra! ¿No? Entonces decidí subirlo a 15 de 15, y lo hice Rainbow al güey. Ok. Oye, pues... Ajá, ajá. Entonces me fue, me fue mucho mejor. Mira, yo, ya mi equipo final, el que sé que les puede pasar el evento, son, pues, dos Vegetta Super Saiyan 4s, que no está tan chido eso, pero pues es la lead skill. El Trunks, de Time Travelers, de Future Saga. El, el Vegeta Blue gratis, de, de Tech. ¿El de la familia? Ajá, correcto. O el de, correcto. ¿El de la película? ¿El de Movie Boss? No, el de, el de la película, perdón, el de la película, no el de Gallicón, no. Ya. Sí, ese güey, el Trunks de Gallicón, el Vegeta transformable, de, de, de físico, y el Vegeta Super Saiyan 3, de Strength. Ahora sí que, fue entre tanque, y pegar bastante fuerte, ¿no? Cuando se podía, y evitar obviamente que le pegaran a los Super Saiyan 4s. Yo me, yo me aventé, ya sabes que me gusta, aventarme como lo más, eh, eficiente posible. Entonces me aventé con, un equipo de Vegitos Family, y Tex. Ok. Entonces, obviamente sí el líder era, eh, Vegeta Super Saiyan 4, ¿no? Ambos líderes. Ajá. Que a pesar de todo, sí llegó un, eh, en algún punto le, le echó ya por ahí del, nivel 28, 27, algo así, le echó un super ataque a uno de los Super Saiyan 4s, y, malas, vay wey, de una. Y yo así de, por la verga wey. Nice. Y yo dije, no mames, no, no, no. Entonces, ahí ya, me volví a meter, ¿no? Lo bueno es que no cobran estamina. Pero, eh, estos eran mis líderes. Después me llevé al nuevo Vegeta Super Saiyan 2, ¿no? Ok. El transformable. Me llevé al Vegeta Super Saiyan, eh, el que es de la película de, de Golden Cooler. Dere de, de Cooler, de Mechacuper. Sí, 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 sí. Ah, no se ve. ¿Cómo? Ese wey. No se ve. Ah, ok, sí, 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 sí. Ese wey, me llevé justo al Vegeta Super Saiyan, Dios Super Saiyan, pero el de, el de Gali Gun, no el de la película. Ok. Al Vegeta Super Saiyan 3 Tech. Ok. Y me llevé, fui muy fan wey, me llevé a Bra. No manches. A Bra para que esquivara por un lado, y para que hiciera que su papá le pegara al otro wey. Sí, claro, wey, pero esto es chido. Y aparte, Bra, ¿ya la tienes Rainbow? No, 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 a Bra la tengo con un camino abierto. ¿Tres caminos? Ok, bueno, pero en todos modos está poca madre. Sí, sí, sí. Nice, nice. Entonces se volvió un equipo muy cagado porque, pues sí, Bra no pegaba mucho, pero de pronto era como que super ataque y esquiva, super ataque y esquiva. Correcto. No, sí, la verdad no había pensado en Bra, de hecho yo también la tengo y hubiera sido una, muy buena opción para pasar rápido el evento y para, para tener Dodge justo. Sí, está chido. Lo haré en algún punto. Ok, lo volveré a pasar otra vez. Así es, así es, pero, pues bueno, me parece que, que el Stage está padre, está complejo, más que algunos otros, entonces te diverso un poco más. Y la carta, la verdad ya lo veremos en Showcase, pero la neta la carta está bien, padre. O sea, se rifaron con la carta y con el Extreme Awakened. Lo hicieron muy bien. Oye, Alejandro, por cierto, el día de ayer, tú comentaste este modo, este nuevo modo cooperativo que está en Japón. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, qué chingados es este modo cooperativo. A ver, cuéntanos cómo es el modo cooperativo, cómo va a funcionar. Pues mira, básicamente es, es, es raro porque uno pensaría que, que por fin hay como online, en donde pues tú y yo estamos jugando contra un mismo stage o un mismo enemigo o eso, ¿no? Pero no, lo que, lo que va a pasar es, digamos, es como una combinación de equipos y de ciertos links. O sea, digamos que también es como un Extreme Awakened en donde hay un cierto tipo, una cierta categoría que hace más daño. y con esas madres, básicamente armas un equipo, escoges a tu líder, escoges al que va a pegar y, yara, 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 y aparte, digamos, son, escoges tu equipo y escoges el equipo de un amigo, ¿no? Entonces son las 12 unidades, no, perdón, las 14 unidades, peleando contra un solo boss. Y, pues ahora sí que digamos que es como un Punch Machine, básicamente, ¿no? Ciertas combinaciones van a sacar mucho más daño y, eh, mientras más daño saques, más rewards te dan. Y las rewards son, eh, con tu cuestiones de equipo, ¿no? De, más tres de crítico, más tres de dodge, más, y todo ese tipo de cosas. Entonces, básicamente con los amigos que tienes, eh, pues vas a poder generar los mejores equipos y, pues vas a poder pegar más y vas a tener más rewards. o sea, lo único que va a pasar es que yo voy a dejar, a mi equipo ahí puesto y tú lo vas a tomar para jugar. No vamos a jugar al mismo tiempo tú y yo. No. ¡Ay! ¿Cómo? Pues está, es cagante, sí, sí, No más no, no le meten nada para que la gente conviva entre ellos, es que pedo. Y la neta está, o sea, piénsala así, por ejemplo, de, de, un cooperativo contra un stage, por ejemplo, que tú y yo, tú selecciones dónde va la primera carta, ¿no? Luego yo selecciono dónde va la segunda y luego dónde va la tercera. Y se puede armar un desmadre horrible. Es que podrías, ajá, o sea, podrías entrar, por ejemplo, o sea, digamos, mi líder, con dos más, tu líder, con dos más, y una que, y uno que elijamos los dos. Correcto. ¿No? Y entonces, pues igual, o sea, aparece todo eso, pero va a estar movido de, yo, yo decido, o sea, yo puedo mover mis cartas, y tú puedes mover las tuyas, y ya. Claro. O sea, algo así. Y entonces, digo, oye, güey, espérate, déjame las moradas, tú agarras las, las verdes, va, va, y entonces así ya le pica, así, ah, no mames, güey. Correcto, estaría chido, sí, o sea, o peleas estilo el modo beta que había, antes del Clash original, imagínate una pelea entre tú contra mí, ¿no? De ese modo, yo te mando vatos de mi lado, tú me mandas vatos de tu lado, y pues a ver quién gana, ¿no? También. O sea, eso estaría chido, no sé, o sea, tienen que darle una pensada, no está mal el modo, la neta, no es, no es cooperativo. O sea, no es propiamente cooperativo. Es meramente, ahora en vez de agarrar a un amigo, vas a agarrar a un equipo completo de tu amigo. Correcto. Sí, correcto, correcto. Pero bueno, muchachos, ya cuando salga, le haremos un análisis mucho más profundo, pero por el momento, esperemos que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like, por favor, suscríbanse, por el amor de Dios, también al Twitch de Frank, comenten y compártan. Sí, por favor, díganos, ¿qué opinan ustedes de esto, del nuevo modo cooperativo? Y si se les complicó, o se les hizo sencillo, el Extreme Sea Awakened. Déjalo en los comentarios, por favor. Así es. Pues, bueno, muchachos, sigan tocando. Sigan tocando. Ah, la verdad. Ay, y como siempre. ¡Ahorren piedras! Adiós. 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 Adiós.